hola este es el tutorial de british granadero en team whistle la saque de oído entonces no aseguro que sean las notas correctas pero pues algo así me sonó la melodía se aceptan sugerencias en los comentarios aquí abajo y también likes aquí les va el tutorial primero la voy a tocar completa y luego despacito entonces así va al a a a a a a Gracias por ver el video. Si te gustó dale like, suscribe, comenta. Hasta luego.